Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está bien el título Hoy vamos a hablar de la review de la Juventus de Turín La cuarta equipación, la colaboración que hay entre Adidas y Palace La marca de skate británica, la verdad se ha quedado brutal la equipación Y bueno, también deciros que estoy grabando este vídeo a posteriori de la review de esta equipación del Inter de Milán Versión jugador que está brutal y que tenéis en la tarjetita ahora mismo, genial, genial Porque tanto esta como la equipación de la Juventus que vamos a analizar ahora Me la enviaron mis amigos de Kakagol, vais a tener el link en la descripción Tanto a la página Kakagol como a la equipación esta que llevo yo del Inter Y a la equipación de la Juventus que vamos a analizar hoy Camisetones brutales a unos 20€ en versión jugador Si la pilláis en versión normal sale mucho más barata Costes de envío gratis y la verdad es que está genial Evidentemente a mí me han enviado las camisetas para que yo las promocione Y yo les tengo que hacer este spam pero de verdad que es merecidísimo Es verdad que a mí no me gusta mentir y si hay algo mal en la camiseta lo voy a decir Igual que con esta de Inter de Milán no había nada de verdad No he visto nada en absoluto que mereciera la pena destacar a nivel negativo En la de la Juve yo creo que sí que hay algunos detalles que igual a vosotros no os gustan Y yo os lo voy a decir sinceramente pero aún así creo que la camiseta merece la pena O sea al final creo que la de la Juve era un poquito más barata No eran 21€ sino que eran 19€ o 20€ porque no sé por qué pero salía más barata Y de verdad que me parece un camisetón que es muy importante que veáis También es muy importante por favor que me dejéis un like Ya sabéis si los de Kakagol ven que este canal sigue creciendo Que hay muchos likes, que hay mucho apoyo, que la gente se suscribe Pues me van a enviar más camisetas y yo hablaré con ellos para hacer un futuro sorteo Y que tú que estás ahí viéndote mis vídeos todos los días Puedes ganar una camiseta totalmente gratuita de buena calidad como son estas de Kakagol El caso es que ellos me pueden decir que sí o me pueden decir que no De todas formas si ellos ven mucho apoyo, si ellos ven muchos likes Me van a seguir mandando camisetas y si ellos no las sortean Yo las sortearé y correré con los gastos de envío Y es gracias a vosotros a lo que yo he conseguido esto y que las marcas me patrocinen Pues creo que vosotros merecáis una recompensa Si Kakagol no las sortea, las sortearé yo mismo porque de verdad que creo que os lo merecéis Así que sin más, después de tanto spam Vamos a comenzar ya Antes como siempre me gusta dejarte una pregunta Y como es hablar de la equipación de la Juventus Que ya os digo que va a llevar el dorsal de Ronaldo Te quiero preguntar en qué año, en qué temporada fue hace prontito Cristiano Ronaldo se marchó del Real Madrid a la Juventus ¿Vale? ¿En qué verano? Vamos a decirlo así, quiero que me digas el año en el verano En el que Ronaldo pasó del Real Madrid a la Juventus de Turín Y ahora sí sin más, comenzamos Los amigos de Kakagol me dejaron escoger las dos camisetas que me iban a mandar Y evidentemente yo tenía que coger la del Inter porque soy del Inter y me flipa Pero también tenía que coger este camisetón de la Juve Que de verdad en cuanto a diseño es de lo mejor que se ha hecho Adidas con palas queda brutal Han hecho una combinación genial Cuyo objetivo era fusionar el mundo del fútbol con el de la moda Y a ver, es verdad que es la moda urbana y se nota Pero es brutal, o sea, la moda urbana porque palas es una marca de skate Y es brutal, o sea, esta camiseta yo me la pondría para hacer skate Porque queda genial Vamos a empezar hablando del material Y es aquí donde yo os digo que me esperaba un poquito más Pero yo no sé si es porque la camiseta tampoco tiene el mejor material Porque los fabricantes no han hecho el mejor material O porque realmente la camiseta es así Esta equipación yo no la he podido ver en persona en versión jugador Y por eso no os puedo valorar ese pequeño detalle Aún así ya os digo, la tela no se ve de mala calidad Y se nota que es una versión jugador Porque a ver si lo veis, el corte aquí de la camiseta es clarísimo de versión jugador Aparte de que las tres rayas de adidas no están bordadas Sino que están pegadas Entonces sí que es una versión jugador Pero la tela es verdad que no es Como otras equipaciones de adidas que yo he tenido de versión jugador Entonces este es el pequeño fallo Es que tampoco igual es un fallo Simplemente que la camiseta al ser de adidas palas es así Aún así es brutal Creo que merece totalmente la pena comprarla Lo que pasa es que yo no he comprado la versión normal Y yo no sé si la versión normal es con esta tela Y entonces no se nota la diferencia Aún así, a mí en cuanto a estética Me flipa esta equipación, me la volvería a comprar O sea, si yo tuviera que pagar por esta equipación Pagaría gustosamente porque es brutal Y ahora sí, vamos a hablar de ella y por qué es brutal Porque entramos en el tema del diseño Vemos una equipación que es verdad que está muy sobrecargada Pero a mí me gusta Y vais a ver detalles de la camiseta que me impactan un montón Encontramos como siempre tiras negras y blancas relativamente En la camiseta Lo que pasa es que las negras van bajando con estos puntitos Y se van aquí transformando Se juntan las dos líneas Y creo que está bastante bien En cuanto a las blancas Van subiendo, van subiendo Y va metiendo líneas como grises Que está bastante bien también y me flipa Y evidentemente lo que más llama la atención de esta camiseta Y a mí lo que más me gusta Son los colores del escudo monocromático El adidas y el jeep También mola un montón Y en las peltinas está en verde Y esta en naranja Ahora analizaremos Lo que a mí no me gusta del diseño de la camiseta Es que el número de Ronaldo sea así como Como en este verde flúor Porque sinceramente creo que no es muy legible Y luego por el patrón de la camiseta Vemos también este patrón en blanco Con tiras en grises Y en la parte de abajo también Pues estas líneas en negro Así con los puntitos Que creo que queda bastante bien También un poquito hablando del diseño Lo vais a ver en los planos de recurso Y es que toda la camiseta está hecha como con hexágonos Sobre todo se ve en la parte de atrás Que está hecha como con hexágonos Va juntando hexágonos Y yo no sé si es porque es así la camiseta real O es la tecnología que he utilizado Los amigos de Kakagol para hacerla Pero en cualquier caso queda brutalísima Nos centramos ya en cada parte en específico Encontramos como digo El escudo de la Juventus En monocromático en verde En este verde flúor Creo que queda genial Además está súper bien hecho Es como con cuero A ver no creo que sea cuero Pero da esa sensación cuando lo tocas Y queda muy bien Con las tres estrellitas El Adidas que es verdad que en mi opinión Queda demasiado grande Pero bueno mola aún así Con el Palace en naranja O rosita Es que no sé si es naranja o rosa Disculpadme Queda muy bien en la parte de abajo Y lo que a mí más me gusta de la camiseta Lo que más me ha impactado Es esta pegatina de Italia Que simboliza que la Juventus Ganó la última Serie A Con los escuditos de la Juventus Así como superpuestos Queda brutalísimo Eso a mí me flipa Y creo que es lo mejor de la camiseta Junto también al Jeep Que está brutal Con esa textura como de rugoso Mola un montonazo Y luego evidentemente Pues las tiras en negro Con estos puntitos en blanco Que va bajando hacia la camiseta En la parte de abajo Encontramos la tira de Devastado O sea la tira aquí de Adidas 19-20 Como en Devastado Y luego aquí Que no sé si lo vais a poder apreciar Encontramos el Clima Light Que yo no sé hasta qué punto Si es una versión jugador de Adidas Tiene que llevar el Clima Light O tiene que llevar el Clima Chill O como se llame Porque ya tiene tantos nombres Que yo ya me pierdo Pero es verdad que creo que Las versiones jugadores No son Clima Light Ahí está el otro pequeño fallo Que podéis ver Pero es que ni se aprecia la camiseta Si es Clima Light O Clima Cool O Clima Chill No se nota la camiseta Entonces creo que tampoco Es un fallo muy grande Y luego que no se me ha olvidado decirlo Encontramos también La etiqueta Aquí la podemos ver ¿Vale? Juventus, Adidas Con el Palace No sé Está bastante guapa Y me gusta bastante Nos centramos ya en el cuello Vemos un cuello redondo en blanco Bastante básico Pero esto es culpa de Adidas Y luego dentro Pues también encontramos Adidas, Juventus Y Palace Con la talla M Que en este caso Es la que yo me he cogido Luego lo que habíamos comentado Las líneas aquí de Adidas Que están pegadas Y es como una lona Creo que queda bastante bien En la manga derecha Encontramos el parche de la Champion Y la pretina en verde Queda brutal, brutal Ojalá estar fuerte Para que se me marque Y que se vea más Pero bueno Yo estoy delgadito Soy un espagueti El parche de la Champion Como digo Y en la manga izquierda Encontramos el Respect ¿Vale? Que está bastante bien hecho Y luego la manga Está en rosa En naranja No sé muy bien apreciarlo Pero bueno Me entendéis, ¿no? Que se nota que es así Pues como el original Verde flúor Y queda O sea, verde flúor Rosa flúor O naranja flúor Queda brutal Es que en cuanto a diseño Brutal la camiseta Y luego parte de atrás A mí no me termina de convencer Sobre todo con estos detalles En grises No me termina de gustar Y el Ronaldo Muy muy junto Esto también es porque Es así en la camiseta Con el 7 Está como en cursiva todo En este verde flúor Que a mí personalmente No me gusta tanto Y como habíamos comentado En la parte de abajo Los puntitos estos Simulando las rayas El equipo bien conero De lo que es la Juventus de Turín Entonces bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo La review de esta equipación De verdad que también Entra casi en mi top 15 Porque es brutal Brutal Yo os recomiendo muchísimo Que os gusta O la compréis Porque está muy bien Como digo Te dejo el link A la página de Kakagol Porque hay muchas más camisetas Y siempre te aconsejo Que compres versión jugador Yo siempre para no pillarme los dedos Y que las camisetas Puedan venir un poco mal Me compro versión jugador Y creo que está bastante bien Te dejo también el link De la equipación del Inter Que tenéis la review en el canal Y te dejo también El link de la equipación De la Juventus Que es la que hemos analizado hoy Para que tú si quieres Puedas comprarla directamente Muchas veces me preguntan Es que por donde compro mis camisetas Casi todas son por DHgate Pero voy a empezar a estudiar Kakagol Porque creo que tienen Unos precios muy buenos O sea Que compiten con los DHgate Los gastos de envío Siempre son gratis Por lo menos lo que yo he visto Y la verdad es que tienen Un servicio que está bastante bien En el anterior vídeo No lo dije Pero también tienen un Instagram Vale Que dejaré por aquí Y que también os podéis Poner en contacto con ellos Es decir Tú no trabajas a través de la página Sino que trabajas un poco más A través del contacto directo con ellos Y son bastante majos Son bastante O sea Me refiero Que están bastante pendientes Y eso pues se agradece La verdad se agradece Porque hay veces que Con vendedores DHgate A veces tardan mucho En decirte las cosas Y bueno No lo dije en el anterior vídeo Pero supongo que lo dejaría En algún rótulo o algo Pero el envío más o menos Suele ser de Pues como DHgate No como es ePacket Suele ser de 2 a 5 semanas Vale De 2 semanas a un mes y poco Lo que pasa es que a mí Con la pandemia Pues me tardaron más en llegar Pero más o menos El envío es ese Y como digo El precio Unos 20€ Creo que está bastante Bastante asequible Y que nada Que si te ha gustado el vídeo Muy importante que le dejes un like También te puedes suscribir al canal Aquí Te dejo aquí mi Instagram Y en el vídeo de aquí debajo Te voy a dejar el vídeo A la review De esta equipación No te olvides de contestarme A la pregunta Vale Muy importante también Que me contestes a la pregunta Ronaldo en que año se fue Pues no lo sabemos Y sin más Bueno nosotros vemos mañana En un nuevo vídeo Muchísimas gracias por todo De verdad estoy viviendo un sueño Todo gracias a vosotros Y nada Espero verte mañana En un nuevo vídeo Así que Te despido Adiós